¿Qué es el tatuaje? Pero desafortunadamente. Estaba mal escrito. Usuarios detectaron el error y no dudaron en compartirlo como respuesta a la publicación. La foto fue. Borrada de la cuenta oficial de Instagram de la cantante pero aún está disponible en su cuenta de Twitter japonesa. Viral es de acuerdo a la información de Hitmodo y de los propios usuarios dentro de imagen compartida. El kanji ki significa siete, mientras que lun significa aro, círculo, anillo o rueda. Sin embargo, si los pones juntos, el significado es diferente. Kilun Shichirin es una pequeña parrilla de carbón, y no siete anillos cuya escritura es completamente diferente. Por lo anterior, la cantante parece que decidió arreglarlo. El día de hoy compartió otra imagen con dos kanjis más en el original, pero aún continúa siendo un tatuaje mal escrito. Recordemos que el japonés se lee en columnas verticales, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, o incluso se puede leer de izquierda a derecha como el inglés. La cantante decidió corregir los kanji ki-lun y agregó el kanji si- dedo, esto convertiría el kanji-lun, rueda. En la palabra si-lun, yubi-wa, que significa anillo. Pero los kanji si-lun se dividen en diferentes líneas. Luciendo raros, ejemplo, en inglés sería como escribir ri-i-i-n-bes, la forma correcta de escribir siete anillos en este idioma es ki-su no si-lun como lo muestra en su video y no como dice su tatuaje ki-i. Si-lun al parecer ariana tiene la idea de que el tatuaje se leerá de izquierda a derecha y de arriba. Abajo, pero esa no es la forma correcta de leer el japonés, descansa en paz, pequeña parrilla de carbón, escribió. Grande en Instagram, te echaré de menos, tía. Lee más de El Sol de Acapulco Tecnología estas son las nuevas reglas para subir contenido a YouTube Tecnología Metroid Prime 4 es retrasado indefinidamente Tecnología Nintendo cierra la Wii Shop, conoce los motivos. ¡Suscríbete al canal!